Luego de realizar personalmente una supervisión a las instalaciones del Estadio Arena Cora en Tepic, cuya inauguración se tiene prevista el próximo 12 de junio, con el concierto del cantante puertorriqueño Chayán, esta monumental obra no ofrece la seguridad necesaria o requerida para que se realice dicho evento, advirtió el diputado local Ángel Castro Mata. Mira, nosotros vemos, estuvimos de visita la semana pasada en lo que viene siendo la obra de la famosa o bien llevada y traída Arena Cora, y bueno, los caminos son inaccesibles, está en una área que es totalmente despoblada, es difícil de otorgar la seguridad y no creo que vayan a desproteger lo que viene siendo la capital Nayarita para proteger lo que es un evento de inauguración de una obra que quizás tendría real en otro momento. En estos momentos lo que la gente tiene es que está insegura y sería irresponsabilidad de tu servidor, primero, el no haber ido a visitar la obra, segundo, el no estar advirtiendo a la población de que las condiciones que están en el estadio ahorita en estos momentos no presentan garantía alguna para que la gente acuda a ese lugar. De igual manera hizo ver los motivos por los cuales dijo, es casi imposible que el Estadio Arena Cora esté concluido al 100%, lo que pone en duda la seguridad de quienes ingresen a él. No creemos que exista la capacidad por parte del gobierno estatal para brindar la seguridad que se necesita para ese evento en un estadio que no goza de los accesos necesarios, de la iluminación necesaria, hasta la semana pasada que fuimos nosotros. Pero no creemos, faltaba un 30% de lo que te estoy diciendo en cuanto a obra, faltaba todo lo que vienen siendo caminos, sabemos de construcción y sería materialmente humano imposible a menos que tuvieran varita mágica terminarlo. Castro Mata insistió en el peligro que este inmueble representa, por lo que dijo será bajo el propio riesgo ciudadano y responsabilidad del gobierno estatal el hecho de asistir a este concierto de inauguración. Es un riesgo, es mi responsabilidad advertírselo a la población, a la ciudadanía, el hecho de que las condiciones no son las adecuadas para que asistan al evento de inauguración de la Arena Cora. Debería de postergarse hasta que hubiera todas las condiciones necesarias de acceso, de seguridad dentro de las instalaciones de alumbrado, porque supongo que va a tener alumbrado, previamente autorizadas con el dictamen de protección civil. Entonces, esto es lo primero que se debe de hacer y ojalá y que el Ayuntamiento de Tepic no vea colores o intereses a la hora de que autorice el dictamen. Que realmente se haga como tiene que ser. Un dictamen que te permita todas las normas y reglas de seguridad de un espacio de esparcición como este. Un dictamen que te permita todas las normas y reglas de seguridad de un espacio de esparcimiento. Un dictamen que te permita todas las normas y reglas de seguridad de un espacio de esparcimiento. Un dictamen que te permita todas las normas y reglas de seguridad de un espacio de esparcimiento.